Ser padres no siempre es fácil. Cuando se trata de la no violencia y de tus hijos, seguro puedes cuestionarte a ti mismo. Pero recuerda, escucha activamente a tus hijos. No les hagas críticas humillantes que los hieran. Juega con ellos. No apliques castigos físicos. Como padres promovamos el buen trato desde nuestros hogares. Juntos podemos conseguir que la violencia contra niños, niñas y adolescentes desaparezca. Para cada niño, solo huellas de buen trato. Un mensaje de UNICEF.